¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cazando Mitos en Rainbow Six Siege. Ayer en Instagram os hice una encuesta de qué queríais que subiese, pues en el día de ayer, o bien Spots o bien Cazando Mitos. Y bueno, votasteis que Spots, así que subí Spots ayer y hoy tenemos el Cazando Mitos. Obviamente no os iba a dejar sin esta serie. De todas formas, si queréis que se publique un poquito antes de lo normal, siempre podéis seguirme en Instagram, ¿vale? Arroba Don Miguel, donde hago las encuestas. Una vez dicho esto, chicos, os voy a dejar con el Cazando Mitos. Como siempre, recuerdo, por si hay algún despistado, que me podéis dejar vuestros mitos en los comentarios. Los más votados, los que más me gusten y los que no hayan salido en un vídeo previo de Cazando Mitos, que ya llevamos un montonazo de episodios, pues pueden salir, obviamente, en el siguiente Cazando Mitos que hagamos. Así que nada, no me enrollo mucho más. Os dejo con esta pedazo de serie y atentos, porque la verdad es que los mitos de hoy están muy divertidos. Y la verdad es que bastante ingeniosos. Así que, dadle caña, dadle amor, suscribiros si no lo estáis y vamos a ello. Pues ya estamos por aquí, chicos. El señor Enrique nos acompaña, como siempre. ¡Holi! Ya sabéis, bueno, vi comentarios por ahí diciendo... Menos mal que había vuelto Enrique para hacerle los dos mitos. Al final, Enrique es la leyenda, ¿no? De este canal, también. Así que nada, chicos, vamos a ver esos mitos. Bueno, he cambiado un poco la cámara de lado, espero que no os importe por un tema de luz y demás, que se me veía muy oscuro, juraría antes. Ahora, de hecho, se me ve muy blanco, pero bueno, da igual. Eso no es en lo que vamos a fundamentarnos hoy, ¿no? En lo que vamos a centrarnos. Y nada, vamos a ver estos cinco mitos que, ya sabéis, solemos hacer semanalmente. Y nada, espero que os molen un montón. Así que vamos a leer el primero. Aquí tenemos el primero, chicos, de NetoThomber, 2.v, que dice lo siguiente. Mitos, si Thermite abre una pared reforzada y cae y lanza la garra eléctrica al marco que queda en el agujero que abre, se crea una pared invisible. Bueno, es un mito interesante, ¿no? Al final, no es... Enrique. Pero bueno, déjame a ese donde estaba, ¿eh? Que tú además, en el último Cazando Mitos, tienes ya historia de haber matado una pedra. Ojo de relevación. ¿Es que? ¿Eh? Vale, pues nada, vamos a ver este mito. Ponte si quieres al otro lado, Enrique. Bueno, si quieres con este, da igual. Porque al final... No, 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 que luego se me ve la garra. Vale, uy, casi te enchufo. Ya, has estado cerca, la verdad. Vale, vamos a poner estos dos refuerzos. Ojalá poder poner tres, pero bueno. Y nada, la idea es que Enrique ponga el Thermite en medio de... Eso es, de los refuerzos. Que le dé candela. Pero no de la Jinx, sino... Ah. Vale, y ahora, pues, obviamente, se nos queda el refuerzo medio pelado. Entonces, si yo pongo un Kaid, ¿no? El suscriptor no ha dicho dónde hay que colocarlo ni... Colocamos el Kaid. Este Kaid que van a bucear y... Ah, pues sí, ¿no? A ver... Me parto la cara. O sea, yo había visto muchas veces esto en partida, ¿no? De que yo sabía que ocurría. Pero no sabía que te hiciese daño, porque nunca me he llegado a cruzar. O sea, ¿te puedes morir? No, tú no, yo sí. ¿Cuánta vida te queda? Vale, pero pasa corriendo, para que... Cuando te quede... Claro, claro, claro. Si no te la bajo yo un poco, ¿eh? ¡Chao, no! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Dispare! Vale. Creo que... Una más. Ya está. A ver, la... ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Dale. ¡Miauuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás comido! ¡Ja, ja! La está de la cama. ¡Ja, ja, ja! ¡Espera, está en la cara! ¡Pero no, espera! A ver si se ve. Ahí no se ve, mierda. Bueno, pues un mito muy interesante. Metazomber. Vamos ahora con el siguiente. Pasamos ahora al segundo mito. De Guillermo Lorenzo Martínez. Dice lo siguiente. Mitos. Y cuando Amaru lanza su habilidad a una ventana y antes de que llegue saltas la ventana. Se refiere al defensor, obviamente. Dice una que la siguiente el suelo esté cerca para que le pueda dar. O sea, una que no sea una ventana que te tires desde un cuarto piso, ¿no? En este caso, pues vamos a usar esta de billar. Que yo creo que está bastante bien para hacer el mito. Dice lo siguiente. Bueno, antes de que llegue Amaru, te salvarás de la muerte. O sea, un poco la idea, vaya, del mito. Es que si yo entro con Amaru con el gancho. Como muchos sabréis y como ya hemos visto en Cazando Mitos y bueno, ya está visto en el channel. Si yo entro ahora mismo con el gancho, a Enrique lo mataría. Porque está ahí en la ventana. Entonces le pega la patada y acaba con él. Entonces la idea es, si Enrique está al otro lado de la ventana, o sea, está justo saltando. Lo mataré. Pues vamos a hacer el intento, ¿vale? Te tengo que pillar no justo haciendo la animación a Enrique, sino en el aire, ¿sabes? Que es lo complicado. Así que, nada, vamos a intentarlo. Puedes hacer una cosa, ¿puedes tirarte para ver cuánto tardas? Eh, sí, claro. ¿Desde ahí qué vas a tirar? Sí, desde lo más lejos para que me... A ver, también. A ver. Vale, entiendo. También ten en cuenta lo que tardas tú en caer. Por eso. Ok, pues... Vale, vamos por allá. A ver si nos sale la primera. O si la cagamos, como es habitual en el cazamamitos. Nada, eso es cagado. Te he pillado haciendo la animación. Pero tengo que estar ahí. Claro, tienes que estar fuera. Mira, fíjate, te he pillado justo... O sea, estabas dentro. Estaba yo... Claro, creí que era la animación de yo subiéndome la ventana. Vamos a volver a intentar. Venga, vamos con el segundo intento. Ya está ahí Enrique preparando su ventana. Ven aquí, Julieta. ¡Venga, guapa! ¡Mírala! ¡Mírala ahí! ¡Ahí la ventana! ¡Romeo! No, yo soy Romero. ¡Venga por mí, guapo! Vale, voy. ¡Dame un besito, guapo! ¡Uy! Te has tirado un poquito... Te has adelantado otra vez, otra vez. Casi me das la patada en todo el melón. A ver si te he pegado igual, van a la que pases por... No, es que no me da tiempo. No, no me da tiempo. Bueno. ¿Cuándo estén? Vale. Vamos para allá, entonces. ¡Ahí voy! ¡No, no, no! Te engancho. Yo creo que está bien, ¿eh? Ahí yo te he pillado. Sí, sí, yo te he hecho bien porque me he caído. Pero no, no. Si está en medio de la animación... De hecho, fijaros que lo hago justamente ahí. Cuando ya estaba saliendo. Así que... Mito ya confirmado. Vamos con el siguiente. Vamos con el tercer mito. Ahora sí. De Gael a Cuceta. Que dice lo siguiente. Mito en el mapa de línea costera. Las pantallas que muestran las cámaras que están en la sala de vigilancia no funcionan. Pues vamos a ver este mito. La verdad es que es un mito que... Sí que me lo habéis visto en casi todos los Cazando Mitos. Siempre hay algún comentario. Pero siempre lo he dejado porque no me parece un mito tampoco muy llamativo. Pero bueno, ya también vamos a intentar comprobarlo. Porque ya tocan. Así que... Enrique, tienes que dar tanto espectáculo. Vamos, es un jugador de élite. Deja... Deja a ese señor aquí. ¿Será posible? Vale, tráete si quieres al señor. Le damos un paseo. Que está ahí el hombre atrofiado de músculos. Vete por... Vamos a dar un paseo, guapo. Vale, vamos a las cámaras de la sala de seguridad. Vale, tenemos... Esta cámara no existe. O sea que... Sí. ¿Ah, no? No, esta cámara no está... ¿Estás en las escaleras? Sí. Es que esta cámara no existe siquiera. O sea... A ver, no. Vete de arriba, a ver. Porco, chica. O sea, mira la cámara que es. Eso no existe. Esa no... Esa cámara no existe. Según eso debería estar aquí. Y no hay ninguna cámara. Vamos a una real. La de principal. La de principal. Mira, la de principal tiene la puerta abierta. Que creo que ni está abierta. Eso es para empezar. Y es otra cámara que no existe. ¿Será posible? Vale, a ver aquí. Esta tampoco existe. Es que no existe. Ojalá estas cámaras, eh. De verdad. Esto me parece una valquíria. A ver. ¿Cuál es fácil de ver? Es que no hay ninguna que exista. Mira, de hecho, aquí. En esta pantalla sale una imagen de una cámara. Mira, fíjate. ¿Sale una imagen? De una cámara. En ese... Mira, no puedes ver que estás en el... Es verdad, sí, sí. Mira, mira la cámara. Mira la cámara. Pero... Mira, pero esa es fácil de ver. Espera, que me voy a ese lado. Voy a ver si me ves por ahí. Pero vamos, estas cámaras no... Es que no existen. Habrá que poner una de Valkyria en el mismo sitio, ¿sabes? A ver. No veo nada en las cámaras. Nada. Pues nada. Nada, vaya mierda. No funciona. Pues nada. Mito ya realizado. Vamos... No veo un cagado. Con el siguiente. Siguiente mito. De Arza 22. Dice lo siguiente. Si pones al rehén en una ventana y Amaru entra por esa ventana, el rehén muere. Oye, un mito muy sencillo y que la verdad no habíamos probado hasta ahora. Y puede estar divertido. Puede ser bastante gracioso. Así que vamos allá, pues tengo que pillar al rehén. O sea, que me tienes que decir dónde está. ¿Voy a entrar por cachimbas? No, arriba, en la planta de arriba. Pero entro por cachimbas, ¿no? Ah, bueno, sí, entro por cachimbas. Ah, vale. No sé qué está ocurriendo. Vale. Está la planta de arriba, ¿no? Sí. ¿Puedo salir con el gancho? Todavía demolaría un montón que pudieses hacerlo. A ver. Ah, pues sí, se puede hacer. Qué gracioso. No sabía yo que pudiese subir con el gancho desde dentro del edificio hacia afuera. Vale. ¿Dónde está el rehén? En VIP. Enrique, llevas una skin. Lamentable. Yo me actualizo esto tan bien, o sea, tan mal hecho hasta el juego, tío. Es una cosa que pide mucha gente, que las solodamas de Alibi sean como la skin. No, OMG. Y luego lo veré en el vídeo cuando lo suba. Madre mía. Vale, pues vamos a la ventana de las pruebas. Vale. Vamos a dejar aquí al rehén. ¿Qué tienes que hacer entonces? Pues pegarle una patada. Vamos a ver si lo mato o no. Le intento dejar... Espera. Ah, que no lo puedo coger. No, por eso que... ¡Ah! A ver. No. Lo he saltado. No, no, déjalo ahí. Ahí. Un poquito más atrás. Ahí. Ahí, sí. Ahí va. Vale, pero yo creo que se la atraviesa, porque de pasado seguimos al lado y no ha pasado nada. Y la hitbox del rehén. Cuidado que no te mate. Le podré caer justo... ¿Estoy flotando? No. No, no, no. Estaría gracioso si le caigo. Escucha, el rehén está defendidísimo, ¿eh? Si caigo... ¡Oh, qué grande! ¡Ah, ah, ah! Se ha matado. Espera. Un poquito más atrás. A ver si le puedo caer justo encima, encima, encima. Ahí va, esto se mete el rehén. Vale, a ver. Que me quedan dos ganchos nada más. No me ha acabado el hútero. Tiene cuatro ganchos, ¿eh? Somos un montón. Que no lo cambien, por Dios. Nah. Sí, pero me quedo como... Me estoy como flotando, tío. Tienes los pies sin da flor. Es que yo le estoy pisando la cabeza al rehén, según esto, pero bueno. Hola, señor calvo. Vale, pues... La cabeza en el universo alternativo, porque en este no, ¿eh? Pues mito... Uy, espera, ¿se puede? ¿Se puede? ¿El qué? Bueno, nada, da igual. Nada, el mito no... Lo que no sé si se podrá... Esto también podría ser un buen mito. Ya que estamos, lo probamos. ¿Se puede salir pelando esto? Vale, mejor. A ver. Ah, pues sí, mira. ¡Me voy! ¡Soy Batman! Vale, pues nada. Mito ya resuelto. Vamos con el siguiente. Oye, va, que me caigo. Último mito de todos, chicos. El señor Gilito ahí va. Dice así. Mito, si un defensor puede... Perdón. Mito. Un defensor puede esquivar una Claymore sacando el escudo. No vale, class. Saludos, crack. Pues un saludito para ti, Gilito. Y bueno, un mito interesante, ¿no? Entiendo, entiendo que lo que quiere decirnos es que si podemos pasar con un escudo y que una Claymore no se active. Es bastante interesante, la verdad. No sé yo qué puede ocurrir. En principio debería explotar la Claymore, pero ahora veremos a ver qué pasa. ¿Dónde estás, Enrique? ¿Dónde estás, Enrique? ¿Dónde estás, Enrique? Intentando destruir una cámara, me he quedado sin balas. Enrique y su precisión de águila. Vale, voy a abrir esto. Por Cachimba. Ah, por Cachimba. Pues espera. Bueno, se me va a saber. Porque un sitio normalmente común para poner una Claymore es esta puerta. Por la... Como en este vídeo... No, esto es un dron, no la Claymore. Por la... Por la qué, por la qué? Por la piscina. Mejor. Por los yolos, tío. Eh... Pero fucha, Miguel, que se va a romper con el agua. ¿Qué agua? Si esto está más seco. Estamos en invierno, en Ibiza. Vale, entonces la idea es que si yo paso con el escudo, obviamente... De hecho yo me voy a quedar aquí. A ver, ¿así se me ven los pies? Un poquito. ¿Y así, andando? Vamos a probar. Pero mira, la altura del láser, ¿tú crees que me da los pies? Ah, la altura del láser, no, yo creo que no. A ver. ¿Qué dices tú? Venga ya. ¿Y estos chetos? Ay. Voy al canteo, pruébalo tú. A ver que lo veamos desde otra perspectiva, chicos. Oye, pues yo estoy flipando un poco con este mito. Vamos a verlo ahora en cómo se vería, ¿no? Cómo lo hace Enrique. De todas formas... O sea, a ver, es un mito que... Dice, eso puede ser útil, pero no sé qué clase de personal no coloca el escudo del defensor y se lo lleva por ahí, ¿sabes? A roumear con él. Ya, también es verdad. Ah, puede ocurrir, ¿no? Pero también es raro, las claymores se suelen disparar. Pero bueno, también evitas que se te escuche. O sea que... Uy. Bueno, voy a poner claymore. Mira que te... Vale, pongo la claymore. Y a ver... Es que ha salido dando un mortal para atrás, tío. Pues un mito muy divertido, la verdad que sí. Si haces el imbécil no funciona, tío. Sí, sí, no tira. O sea que... Bastante guay. Vamos a verlo una última vez. Ponte otra vez a alguien con claymore. Porque quiero probar si... Bueno, de pie, obviamente yo creo que te peta. Pero quiero probar a pasar sin llevar el alt puesto. Que es la tecla de andar, ¿vale? En consola al final. Es... Bueno, yo he pasado haciendo el pargel sin el alt. ¿Sí? Pero te has explotado, pero no sé muy bien por qué te ha llegado a explotar. Porque estaba haciendo el pargelas, moviendo el escudo de los lados a los lados y yo creo que me ha detectado las pochitas. Ah, vale, vale. Pero bueno, vamos a probar a ver si con cautela y sin el alt. Y luego probamos el tiro. Vale. Ya está, Enrique con el capitão. Vale, pongo ahí la claymore. ¿Aquí? Sí. ¿Ahí? Ahí. ¿Te traes el balón de playa? Venga. Ahora... Ah, pues sí, se tiene... Qué canteo, ¿eh? Puedes pasar... Y si lo pongo, no puedo ponerlo, ¿no? No. Ah, claro. Al levantarlo peta, obviamente. Bueno, pues hasta aquí el Cazando Mitos, chicos. Espero que os haya molado muchísimo. Levanta, levanta ahí. No se ve. ¡Ah! Petar balón de playa. Así que nada, espero que os haya molado un montón. Chicos, nos vemos, como siempre, en un próximo Cazando Mitos. Nos despedimos enrique. Chao, chao. Chao, chao.